¡Suscríbete! Vení mi amor, ¿cómo te hace el chacal cuando vas andas a una pulpería? A mí no me habla, a mí me canta el pico y me insulta, ¿cómo te hace? Cuando yo la niña va a la pulpería aquí en la esquina, yo a la niña paso pulgándole, ojo, porque yo sé cómo es de pervertido. Yo sé cómo es de pervertido, a mí no me habla, aquel día que estaba con María sola intentó pararse y yo en menos agarré mi teléfono para grabarlo. Yo el chacal aquí lo puedo ver hundiéndose aquí a la par de mi casa. Lo puedo ver hundiéndose en parte de mi casa, más bien le doy con la pata, mira, para que se hunda más. Le doy con la pata porque la gente es maldita que a mí me insulta sin insultarlo, yo la odio. ¿Son o no son? Capaz de demostrar la hoja que tengo del chacal. Capaz de demostrar la hoja que tengo del chacal en el chacal de allá en Tebucigalpa. Capaz de demostrar la hoja que tengo del chacal. Capaz de demostrar la hoja que tengo del chacal. Que nosotros ahí nos dimos cuenta que él tenía una orden de captura por un intento de violación. Por un intento en el 2002 de una menor de edad. De una menor de edad. Ahí nosotros nos dimos cuenta que ahí sale que tiene una demanda y nosotros no le contamos a nadie. Que tiene una orden de captura por intento de violación en el año 2002 a una menor de edad. Sí, yo aquí tengo, aquí tengo. ¿Por qué? Porque él a nosotros nos insultaba bien feo. Yo sin insultarlo al chacal. Nos trataba y nos sigue tratando. Y sin nada, sin ofenderlo, sin nada.